Hola a todos, aquí de nuevo Pika comentando y estamos otro día más en Modern Warfare 3 Y ya sé que os prometí que hoy iba a traer mi nueva serie 21 días pero me he dado cuenta de que está el E3 y que mucha gente va a prestar más atención a noticias del E3 que a vídeos normales Y nada, me voy a reservar la serie, no sé si la sacaré cuando termine el E3 o al próximo lunes y de lo que os vengo a contar hoy es pues alguna de las novedades del E3 Pues como todos sabéis, anoche en la madrugada, en español a las 12 de la noche, hicieron la conferencia de Nintendo de pre-E3 Y le hicieron explicar muchas más cosas sobre la nueva Wii U Sacaron un nuevo mando de Wii U El Wii U Pro Controller, que es muy muy parecido al de Xbox Y son para juegos más que necesitas un control mejor sobre ellos Ya veas shooters o algún otro tipo de juegos Digamos que son mandos para gente más gamer que no tan de andar por casa Como pasó con la Wii Y también han enseñado todo lo que es el online que va a tener la Wii Cuando te conectas va a estar a ver a todo lo que están jugando tus amigos Como si fuese una red social especializada Pues va a ser eso, va a tener también Puedes tener mucho, como se dice, mucha interacción con tus amigos O con gente que no sean tus amigos Verás al principio Se ve una foto como Como los títulos de los juegos que tú tienes Y está rodeado por mis De los cuales son la gente que está jugando Y según eso pues verás la cantidad de gente que está jugando ese juego o no Luego también puedes seguir conectado Incluso cuando tengas la Wii U apagada Ya que Va a tener panel web Va a tener panel web Y tendrá una aplicación para los móviles O sea, podrás seguir conectado Incluso cuando tengas la Wii apagada También Han rediseñado el mando tableta de la Wii U Han cambiado un par de botones Los sticks que tenían en los laterales Los han hecho pads Para que tenga Vamos, para que sea más controlable Y tengas más opciones en el mando Han rediseñado también la parte de atrás Para que sea más cómoda Recordamos que En el mando tableta de Wii U Puedes ver Las imágenes diferentes que tengan en la tele No por ejemplo como en la 3DS O en las consolas portátiles de Nintendo Que tenían dos pantallas Y en las dos tenías casi lo mismo Pues no En estas dos pantallas Pues pueden ser cosas muy diferentes Pueden ser en una el menú Y en la tele lo que estás jugando Y luego también esta evaluación de que cuando te apagan la tele Pum Te deslizas un poco con el dedo O creo que es así Y tienes todo el control en la tableta Vamos, esa tableta va a ser revolucionaria Como decían La conferencia ha sido pre-E3 Recordar todos que a las 6 de la tarde Es L3 Hora española Y además viene ya la conferencia de Nintendo Así que este vídeo lo intentaré subir a la hora de comer o así Y poco más También han dicho que Los gráficos de la Wii U Van a ser sorprendentes Para lo que tenemos Para lo que nos tienen acostumbrados La gente de Nintendo Ya que con la Wii Pues los gráficos eran bastante penosos Para ser una consola de nueva generación Apostaron mucho por Por la innovación Y les salió muy bien Para la jugabilidad Digamos Fue, bueno, ha sido la consola más vendida Yo la tenía Y la verdad que fallaba mucho En tema de gráficos Y en tema de De online Porque tener que agregar Los amigos A cada juego Uno a uno Con el El código amigo este Que era de 12 dígitos Pues era un poco Era un poco La verdad que Raro y asqueroso Pero bueno Han estar aprendiendo de los errores O de las De las peticiones de la gente Y nada Hoy a las 6 de la tarde Tendremos La conferencia E3 de Nintendo Yo me dejaré mi vídeo Supongo que para cuando termine el 3 O si no Para el lunes que viene Y también agradeceros Porque me he levantado hoy Y en el canal secundario En el canal de Minecraft En el de PK Gameplays Hemos llegado a los Ya más de 100 de suscriptores Y nada Agradecerlos desde aquí Ya somos más de 500 En el principal Y más de 100 En el de Minecraft Pues nada Un placer Una gran alegría Que me dais Seguir aquí conmigo Y pues eso Esto ha sido todo El fondo es una partida De Modern Warfare Que me saqué el otro día Una buena partida Pero bueno Ya ha terminado Y lo dicho Nuevas novedades De la Wii U Y a las 6 de la tarde Hora española Tendremos la conferencia De prensa En la E3 De Nintendo Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chao Hay que ir con cuidado Hasta que Me dejen sacarle la biencita Porque el RAT Consiste en eso ¡Hombre! Nos hemos sacado el RAT Chicos